¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un weekly. Y menos mal que no es la semana en la que estoy grabando esto, sino que lo grabé durante toda la semana pasada porque esta semana he estado sin hacer nada. No sé si me notaréis un poco la voz, pero he estado en casa, ya os lo he contado por Instagram, que si hubiese intentado grabar esta semana es que no os habría podido enseñar nada. Es que ni planes, ni recetas, ni nada. De hecho ahora empieza el fin de semana y voy a seguir aquí. Y si bien yo no suelo ser de hacer tampoco planes súper locos, improvisados, muy distintos, no es lo mismo tener que quedarme por obligación que hacerlo porque quiero o porque me apetece. No sé, voy a hacerme una selección de películas, empezar una serie nueva. Incluso se me ocurrió que podría utilizar el proyector, ponerme aquí como un cine ya que no lo utilizo nunca. Así pues hago un plan diferente, aunque me tengo que comprar todavía un mando especial para poder ver Netflix, HBO y todo eso. Cuando lo hago con wifi o si hago una segunda opción, sería usar el cable HDMI, pero es más engorroso. Seguiré editando, que es lo que estaba haciendo ahora. También os quería decir, tengo el calendario ahora aquí delante, que este es el primer vídeo que subo en mayo. Y creo que en este mes sí que voy a retomar, o por lo menos va a ser durante este mes, eso de subir dos vídeos a la semana. Uno los miércoles y el otro los domingos. Precisamente estoy empezando esto un miércoles, pero ya tengo uno para el domingo. Para el miércoles también tengo otro planificado, para el otro domingo también y para el otro miércoles también. Estoy viendo que el último domingo es justo antes de mi cumple. No sé si haré algún contenido relacionado con eso, alguna otra receta, alguna otra tarta. Pero bueno, eso, quería avisaros porque sé que últimamente no he podido ser tan constante. Desde que me mudé a este piso sí que dije eso de subir dos vídeos a la semana, pero luego algunas veces no he podido ser. Muchas me habéis dicho que aproveché estos días como para descansar, hacer cosas que me gustan, dormir más, pero es que no puedo. No me gusta estar sin hacer nada. Estos días estoy aprovechando también mucho para hacerme como tratamiento sin casa. Sabéis que yo intento que todo lo que suela utilizar en mí sea natural. Y seguramente recordaréis este desodorante que os enseñé. Creo que fue por noviembre, que es el de Wild, que además está personalizado, pone mi nombre. Bueno, para quien no sepa de qué estoy hablando, Wild es un desodorante natural que te viene en una carcasa reutilizable y con unas recargas compostables y naturales que tú metes dentro. Y así puedes cambiar la fragancia del desodorante, pero la carcasa siempre es la misma. Ya os digo que lo que me pongo en mí me gusta que sea lo más natural posible, ya sean las cremas o el champú también. Y el desodorante no iba a ser menos porque precisamente las axilas son una zona bastante sensible, ya sea con la depilación o con el sudor. Y los desodorantes de Wild están hechos de manteca de karité, entonces te dejan súper hidratada y suave. Y por supuesto sin parabenos, ni aluminios, ni sulfatos. Además que es vegano y sin cruel animal. La recarga que yo tengo puesta ahora mismo es la de algodón y sal marina, que solo me queda esto. Y me gusta tanto porque huele como a ropa limpia. Que tengo otro de repuesto para otro momento. Pero es que ahora han sacado una recarga que es muy para ahora, para esta época, que es el Ocean Mist. Este huele como entre a brisa marina y flores. Concretamente jazmín y lirio. Huele como a que estás en la playa. Este además te deja una sensación como de calma y frescor. Y otro olor que tengo, porque es que hay un montón para elegir, es este de coco y vainilla, que la otra vez me quedé con ganas de probarlo. Y es un olor más dulzón, así que tengo un poco de todo. Sé que la mayoría de las que me seguís buscáis ser más sostenibles si apostáis por productos naturales, así que creo que es el producto perfecto para añadir a la rutina. Porque otra cosa no, pero el desodorante se usa todos los días a hacer el plan que hagas, incluso si te quedas en casa. Además, Wild ha evitado el vertido de 120 toneladas de desodorantes de un solo uso y contribuye a que siga siendo así. Y además te puede salir aún mejor de precio si utilizas el código violeta W20, que como indica su nombre te va a dar un 20% de descuento en todos los productos de Wild. Ya os he enseñado la funda agua marina que tengo desde hace meses, pero también han sacado una de la sirenita, que también viene muy bien con el lanzamiento del Ocean Mist. Por cierto, Wild tiene un sistema de suscripción que hace que los refills te vayan llegando periódicamente y es una suscripción totalmente flexible que la puedes actualizar, la puedes cambiar o la puedes anular cuando quieras. Y además son envíos internacionales. Como siempre tenéis todo en la cajita de descripción, tanto el link directo a la web de Wild, también tenéis mi código escrito para ese 20% de descuento. Yo voy a seguir trabajando y os dejo con el weekly. Buenos días, mirad lo que tengo en la mano. Es pan recién hecho que acabo de ir a la panadería a comprarlo. Son más de las 11 y no hemos desayunado todavía porque nos hemos levantado sin prisa. Es la semana de feria aquí en Sevilla y Manuel estos días descansa, está como de vacaciones, así que yo también me acabo contagiando un poco de ese mood. He ido ahora a esta panadería artesana a la que suelo ir de vez en cuando. Este es un pan integral con semillas y siempre le suelo pedir que me lo corten porque tampoco tomo tostadas de forma tan regular, entonces puedo ir cogiendo más rebanadas sin necesidad de descongelarlo todo y después cortarlo. Voy a sacar dos para cada uno y me voy a hacer tostadas de dos sabores. Una va a ser la clásica tostada de aguacate, con aguacate, que sería la salada y la otra va a ser de plátano, que tengo este plátano súper maduro que no lo voy a tirar, ya sabéis que yo lo aprovecho todo y lo vamos a usar también como topping. Me voy a hacer también el poquito de café que queda. Y aquí tenemos el resultado final, la tostada con agua de aguacate y unas semillitas por encima, con el plátano machacado, un poquito de crema de cacahuete mezclada también y los nips de cacao por encima. Luego también hice un smoothie de piña, fresas y kiwi, así que buen provecho para mí. Y por cierto, estas son unas cajitas nuevas que tengo que son de bambú. Las estoy utilizando un montón para esto, para los smoothies. Aquí en la misma mesa que vale para todo, acabo de terminar con un cruce de correos de diferentes campañas, enviar facturas de todo, que lo quería dejar ya todo hecho, porque creo que ahora vamos a ir al centro. Manuel sí quiere comprar una corbata para ir a la feria. Hasta ahora no ha encontrado ninguna que le gustase, pero ha visto una por internet, una tienda que vamos a ver si lo tienen en persona. Sé que nos vamos a asar y encima acabo de ver que el nivel de polen está súper alto y yo con la alergia lo paso muy mal. Pero vamos a que nos dé el solito, el airecito, a ver cómo está el ambiente, a pesar de que el ambiente de feria obviamente está allí y no en el centro, pero bueno, el ambiente vacacional. Mirad qué bolso me encontré ayer, yo no sé si alguna vez lo habría enseñado por el canal, pero lo tenía desde hace un montón de años y ayer lo vi en el cuarto de mi hermana y en casa de mis padres y dije, pero a ver, espera que este bolso es mío. ¿Me lo ha quitado mi hermana a mí o se lo he quitado yo a ella? Yo creo que es lo primero. Es un tote bag, cómo no, que son los bolsos que más utilizo que pone en Los Ángeles y es el que me voy a llevar puesto. Vamos a aprovechar ya que estamos por aquí por la zona del museo, que nunca suele coincidir con la hora de comer para ir a un sitio de brunch al que queríamos ir desde hacía tiempo. Yo ya fui con otra chica, pero no con Manuel y ya habíamos pasado varias veces por delante. Es ese sitio de ahí que se llama Billy Branch. Ya estamos de vuelta en casa y hemos aprovechado que estábamos fuera para pasar por Mercadona para ir a la compra, que Manuel tenía algunas cosas que comprar. He aprovechado y me he comprado este yogur de Alpro, que todos estos yogures estaban de oferta a 1,99 en lugar de 2,70 o algo así. El que yo he cogido es el de soja y coco. Como han subido tantísimo los precios, pues hay que aprovechar estas cosas. Y después estaba súper falta de bebidas vegetales para el café. He estado utilizando últimamente la de Manuel de soja, que yo la de soja no la suelo tomar, es de las que menos me gustan de sabor. Y he cogido una de almendras. Esta concretamente no la he probado nunca, sin aduncor antes ni nada. He cogido la de avena, que es la que suelo consumir más. Lo mismo, también sin azúcar he añadido y esta está reforzada con calcio y vitamina. Y por último, he cogido la joya de la corona, que siempre que voy a este súper, que es muy pocas veces, la tengo que coger, que es la de avellana. Que por sabor realmente es la que más me gusta porque es como la más dulzona. Me voy a poner ahora a hacer la voz en off del vídeo de recetas, que para cuando veáis este vídeo, ya se supone que debería estar subido. Lo he hecho de muy poquito en poquito hace varias semanas que lo empecé. Y creo que hoy lo termino. Y a esto vamos a comenzar. Ahora en sí estoy preparada para ir al gimnasio. He estado trabajando mientras tanto porque normalmente me gustaba así ir al gimnasio primero, antes de que sea la hora de entrarle calor, pero estaba esperando un paquete. Afortunadamente hace un rato me había llamado el repartidor para decirme que venía para acá, así que me va a dar tiempo a todo. Así que una vez que me lo he entregado, ya me he vestido, ya estoy lista. Os quiero enseñar qué es lo que había en el paquete, que son unos tulipanes. Pedí un ramo de tulipanes dobles, que yo no sabía que este concepto existía, pero sí, son tulipanes con muchas capas. Mirad qué bonitos. Es que además siempre veía tulipanes o amarillos o rojos y estos rosas yo creo que van genial con la casa. Ahora mismo voy a lo que voy, así que ya después del gimnasio les busco un jarroncito para ponerlos. Y como nunca he tenido de estos, no sé si todavía se tienen que abrir un poco más o si ya es así. De vuelta del gimnasio he hecho una compra en Arli para variar, que ya he colocado. Era una compra muy básica y las cosas más especiales ya las iréis viendo a lo largo de la semana. Pero también necesitaba esto. Una mini escoba y recogedor para momentos así puntuales, más rápido. Y allí los tenían de colores pastel muy bonitos, así que tengo este. Tenía por casa este ganchito y me parece que lo puedo poner ahí, en ese hueco, al lado de la basura de cartones. Y esa es la de vidrios. Ahora ya está directamente con la pegatina y lo que hago es ponerlo con el recogedor ya para asegurarme de que cabe perfectamente. Con una mano es difícil. Y listo. Mirad la camiseta del kebab que hacía meses, vamos, desde el verano pasado que no me ponía, ha vuelto. Siempre os digo que es de mis favoritas para estar en casa. Bueno, voy a hacer el almuerzo y concretamente voy a preparar una cosa que se llama shatsuka o algo por el estilo. Que son unos huevos cocinados como en un pisto, ¿vale? De salsa de tomate, pimiento, cebolla. Que por cierto, este plato está en la carta del sitio al que fuimos ayer de brunch. La otra vez que fui a este sitio me lo pedí, está súper rico, pero ayer no quería, primero por no repetir. Segundo que me apetecía algo fresquito y dulce y además es que te lo acompañan con pan. Y justo acababa de comprar pan por la mañana y ya que lo compro lo quiero utilizar. Así que hoy vamos a acompañar también la shatsuka con ese pan. Lo que yo voy a utilizar son cuatro huevos, media lata de esta de tomate troceado, que además te viene ya con albahaca y tal y le va a dar saborcillo. Un poquito de cebolla, tres mini pimientos de estos de colores y una patata. Lo primero a cortar los vegetales. Vamos a poner aceite en el fondo de la sartén para hacer los vegetales. Vamos a poner aceite en el fondo de la sartén para hacer los vegetales. Ahora añadimos como media lata. Voy a hacer como unos huequitos para los huevos. Otro que se abre, pero bueno. No va a quedar bonito esto. Y así el plato ya estaría listo, solo nos falta la guarnición. No os he hablado en todo el día, pero es que hay una cosa que me he mantenido ocupada toda la tarde. Sin duda la moraleja del día es, en lugar de pasar horas intentando arreglar algo que te ha salido mal, muchas veces es mejor repetir algo, empezarlo de cero cuando te ha salido mal, que intentar arreglarlo durante horas. Por cierto, he puesto ya los tulipanes. Creo que mañana voy a hacer un DIY con este jarrón. Pero ahora mismo lo que voy a hacer es irme a casa con mi madre. Yo hoy voy a dormir con ella, porque además Manuel ha ido a la feria, entonces va a volver a las tantas. Así las dos nos hacemos compañía mutuamente y vamos a ver una serie que estamos súper enganchadas. Y además solo nos quedan dos capítulos. Ya cuando llegue allí os enseño todo. Hace unas semanas dejé aquí este pijama para cuando me quede que no me tengan siempre que dejar algo, ni tampoco estar llevando cosas de un lado para otro. ¿Os acordáis que yo puse el suelo de este baño en Navidad? Pues mi madre puso el mismo en la cocina y la verdad que ha quedado súper bien. Mirad, me he hecho un cloud bowl, que yo le llamo, que es como un bowl nube, porque le pongo el yogur al final, alrededor de todo lo que he puesto en el centro. En lugar de poner el yogur como base, Manuel dice que registra el nombre antes de que me lo quiten. Si lo veis por ahí, aquí lo oísteis antes. Aparte del yogur, le he puesto fresas ecológicas que tiene mi madre. Las he probado ya y están buenísimas. Plátano, kiwi y este muesli que siempre me recuerda a los hoteles. El típico ese como de mezcla de frutos secos, avena, que no llega así de granola y un poquito de chocolate negro. Tanto para almacenar alimentos como para cocinarlos y también transportarlos. Es para colocarla aquí en la tapa y aquí luego solo tienes que presionar para hacer. Esto aguanta temperaturas extremas. Mira qué pintas tengo. He ido antes con mi madre a dar un paseo. Aquí en Sevilla festivo, por el tema de la feria, pues se han puesto miércoles festivo para que la gente pueda ir también. Entonces la mayoría de tiendas están cerradas, menos las que venden cosas de feria. Me he duchado y mi madre me ha dejado una camiseta suya. Rando. Y aquí sigo trabajando. Luego vendrá Manuel dentro de una hora a comer aquí. Seguiré trabajando seguramente. En esta casa hace mucho menos calor que en la otra, así que se está genial. Y sí que últimamente he estado durmiendo algún día suelto aquí, pero antes de eso no dormí aquí desde que me independice. O sea que imaginaos. Voy a seguir a ver si termino ya y así tengo el resto de la semana libre. Hoy no estoy grabando apenas porque estoy arrastrando un dolor de cabeza todo el día a pesar de que me he tomado algo, pero no se me pasa. Creo que solamente necesito descansar y mañana ser otro día. Pero bueno, os quería enseñar que esta es una de las cosas nuevas que compré ayer en Aldi. No es súper nuevo en Aldi, lo he visto antes, pero yo no lo he probado nunca. Así que me voy a hacer una ensalada como la que enseñé en uno de los últimos vlogs, pero la proteína que voy a utilizar es esta. Es como si fuese lo de Eura, soja hecha de forma que parece pollo, pero además tiene especias que hacen que sepa a qué va. Veremos qué tal. Últimamente Aldi se ha puesto muchísimo las pilas en el terreno vegano y vi un montón de productos de este tipo, varios tipos de hamburguesas también veganas. Y así ha quedado el bol finalmente. Mirad, le he puesto la proteína de la que os he dicho, espinacas, aguacate, tomate seco con aceite de oliva, aceitunas negras y esto de aquí es como si fuese en los croutons como en la ensalada César, pero de una arepa que se me rompió el otro día. Buenos días, hoy voy a intentar recrear esta granola que tenía en casa de mis padres. Tiene un toquecito a café y chocolate y la verdad que como un cuarto de su composición es azúcar, así que quería hacerla aquí en casa. Vamos a recrearla. Voy a poner aquí en la batidora tres dátiles a los que les voy a quitar el hueso y por el bien de mi batidora los voy a trocear un poco. Si no, bye bye. Ahora le voy a añadir como cuatro cucharadas de café. Una cucharadita de cacao puro en polvo y una cucharada de crema de cacahuete o del fruto seco que sea. Y vamos a triturar esto. Ahora vamos a poner avena en este bol. Es preferible poner menos avena e ir añadiendo que al revés. Añadimos la mezcla. Lo integramos. Lo pasamos a un recipiente para el horno. Vamos a aplastarlo bien. Y al horno precalentado a 170 grados durante unos 20 minutos. Y al final, así es como ha quedado la granola. Crujientita. Le falta el toque final. Tengo aquí almendras soltadas y chocolate negro cortaditos. Y con el calor el chocolate se derretirá y se quedará todo más pegadito. Mientras se hacía la granola me fui preparando el resto del desayuno. Tengo piña, arándanos y mango. Y arriba le he puesto lo que acabamos de hacer. Le acabo de dar una buena batida a la cocina. Por fin he despejado todas las cosas que tenía ahí. He limpiado todo, 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 superficies. Fregadero, horno, vitro, paredes, todo. Quería usar esto que tengo de un vídeo que he hecho en el otro canal en el de Naturitas sobre productos para el hogar. Es arcilla blanca que es natural y es que sirve para todo, todo, todo. La esponja la he usado ya 20.000 veces y sigue como el primer día. Ahora toca el salón. Este va a ser el ejercicio de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! No veía el momento de estar ya limpita. Hoy es el día que voy a la feria. Hace casi 40 grados fuera. Tengo por ahí el vestido y es de manga larga. En general los trajes de flamenca suelen ser de manga media o manga larga. Y no creéis que voy a renunciar a él con flequillo solo porque hace calor, ¿no? Que sí que igual me lo tengo que cortar un poco. Me voy a secar el pelo levemente. Esta vez no le voy a dar forma ni nada. Así que secador normal. Sí, definitivamente hay que cortar. Por cierto, entre las mil cosas que he hecho esta mañana aquí en casa ha sido una de ellas limpiar el peine. Igual hay algún pelo de ahora. Pero es que tenía como mucha pelucilla y no sé. Cosas que hay que hacer de vez en cuando. Mi truco infalible para no sudar el flequillo antes de tiempo es poner papel. Lo más cerca posible de la raíz. Evidentemente ahora se me ve pero no voy a salir así de casa. Solo mientras me maquillo para no sudar demasiado. Crema. Bueno, que no os voy a ir contando todo lo que me voy poniendo en la cara. Os cuento mejor mi progresión porque yo al principio no pensaba ir a la feria. No me apetecía mucho. No es que me encante. Ya lo mencioné el año pasado. Me resulta muy agotador mentalmente. Hay mucha gente. Y encima este año me han dicho que hay mucha más. Bueno, pues definitivamente no voy. Pasea. Bueno, voy a ir un día pero no me voy a vestir de flamenca. Voy a ir con un vestido normal. Porque la verdad es que ponerse uno de estos es una parafernalia. Gente, que lo tienes que sacar de donde lo hayas guardado todo el año. Buscar los complementos. Reponer los que no tengas. Y luego pasé a que sí que me vestía con el mismo vestido que me puse el año pasado que es el mío. Y después he pasado a que no quería ponerme el mismo del año pasado. Y este es el de mi hermana de hace años y no se lo pone nunca. Total, que me voy a maquillar como lo haría normalmente. No me voy a hacer nada muy diferente. Además, como el vestido es bastante colorido lo voy a dejar bastante neutro. Y la verdad es que tampoco tengo la intención de estar mucho rato. Simplemente hacer acto de presencia, ver a mis amigas, darme una vuelta por allí y fin. He visto este año, más bien me lo ha dicho mi hermana, que por TikTok circulan varios vídeos sobre cómo no ir a la feria o cómo ir a la feria. Y me parece bien en el sentido de que den consejos para gente que esté muy perdida, pero me parece fatal que digan cómo no ir. Como si hubiera alguna prohibición que no la hay. Tipo dónde llevar la flor o cómo peinarse o qué vestidos no ponerse. No sé, yo creo que cada uno que haga lo que le dé la gana. Y de hecho, cada año salen pasarelas de moda flamenca en las que se ven estampados nuevos, formas diferentes de colocarse el mantoncillo, cortes de las mangas del vestido súper diferentes a las del año anterior. Entonces, no creo que nadie tenga el derecho de decir cómo ir. Y al final lo que se crea es un ambiente como muy competitivo a la hora de vestirse y acabas pensando en cómo te va a ver la gente allí en lugar de cómo quieres ir tú realmente. A todo esto siempre digo que me voy a hacer un traje de flamenca en plan de cero que jamás lo he hecho. No tengo uno nuevo, como os dije, desde hace más de 10 años. Pero los que he tenido nunca han sido a medida o he hecho según el estampado que yo he querido y con el tipo de manga que yo he querido. Siempre estaban hechos y ya pues se arreglaban para ajustarse al cuerpo, pero nada más. Pero siempre me pasa que llega la fecha y ya es demasiado tarde para hacerlo porque eso requiere de una antelación. No sé por qué he seguido con todo lo de la cara. Me queda el eyeliner y el rímel que es lo más importante. El sol avanza y pronto parecerá que estoy en prisión. Eyeliner marrón. El ritador súper importante. Qué diferencia sin poner máscara ni nada. Y como no, mi provoca lips que es que es del mismo color que el labio. Como habéis visto en el peinado no me he esforzado mucho, me he hecho un moñito. Tampoco soy muy mañosa yo con el pelo. Ahora vamos a planchar. Esto con una plancha normal siempre solía ser una pesadilla, pero menos mal que tengo la plancha de vapor. En cuanto a los complementos no sabía muy bien con qué combinar este color ya que es bastante fuerte así que he optado por uno neutro. La inspiración que yo tenía era algo así como color dorado, arena y tuve la suerte de que en la tienda que os dije ayer de los cuatro que tenían uno era este. Obviamente no es tan bonito como el de la foto porque es uno bordado mucho mejor pero es que este me ha costado 6 euros. ¿Qué más quiero? Y a conjunto pues tengo más cosas doradas, el broche, los pendientes y estas son las flores que me voy a poner en la cabeza. Y así quedaría finalmente. Sabéis que yo soy muy de neutros así que creo que esto es justo lo que necesitaba. No me veía tan yo llevando un color tan fuerte. Lo de la cabeza creo que ha quedado muy mono también. He cambiado también la funda del móvil para hacerme un selfie. Que pegase tan bien hoy al final es un complemento. Y de zapatos me voy a poner estas. Os acordáis que me las compré el año pasado para una boda en la playa pero creo que con esto no lo voy a sacar tanto partido, no queda elegante así que se lo he arrancado. Y dentro en el vestido está el bolsillo interno para que no tengan que llevar el bolso. Vamos, nadie lleva bolso porque siempre todos los vestidos tienen esto. Este bolsillo es de cuando los móviles eran así, estirando un poco. Vamos más o menos a conjunto. A ver, una vuelta. Qué guapo. A ver, la cámara no me la llevo porque me estaría dando golpes en la pierna todo el rato. Y no me cabe. Habéis visto ese plano que he grabado hace seis horas, ¿no? Que son casi... Sí, la hora de comer. Pues me viene perfecto porque justo esta mañana he ido a hacerme unas pruebas y el café se ve que no me hace bien. Yo no tomaba café hasta hace como tres años. La verdad es que yo nunca lo he tomado con efecto energizante ni nada porque duermo bastante y bastante bien. Es a nivel gustativo entonces, pues vaya rollo. Encima que hace poco os enseñé que me compré un paquete de café y mira que el café que yo compro es bueno que el que ponen en algunos bares y bueno, algunos cambios más que tengo que hacer y que ya os hablaré en otro vídeo que aquí si no se va a hacer eterno. Pero sí, ha sido curioso. Justo los dos planos tienen mucho que ver. De vuelta, me he comprado una planta. He comprado esta planta que es una lengua de suegra se llama Sanseveria o algo así que me gusta que está muy crecidita porque la quiero para la azotea y también he comprado un poco de sustrato. Sé que os dije hace poco que muy pronto vendría lo del cambio de la azotea pero es que he tenido un pequeño percance con la sombrilla. Era la que pedí pero cuando la puse vi que no me encajaba así que tengo que buscar otra y hasta que no la tenga pues no doy la azotea por hecha y no puedo hacer el vídeo. Y ahora estoy con el tema plantas que ya lo explicaré un poco más en ese vídeo pero en general necesito plantas muy resistentes porque aquí hay calor extremo. Apenas llueve entonces necesito algo casi de desierto, de clima de desierto. Puse un cactus y se deshidrató y de las que compré en su día naturales esta es la única planta que no se murió. Así que a llenar la azotea de esto. Ha habido un cambio de planes porque el tiempo se ha puesto feo incluso ya me he cambiado al pijama y hemos decidido cenar esto. Esta es otra de esas cosas así un poco diferentes que compré en Aldi el otro día. Es una pinza que es parecida a la pizza solo que tiene la forma ovalada. Me gustaron mucho los ingredientes porque lleva aceite de oliva virgen extra lleva también tomates cherry que me gustan mucho en una margarita que los añadan. Un hombre en la cola para apagar me preguntó que dónde lo había cogido y le enseñaré la sección y se fue corriendo por la pizza porque decía que tenía muy buena pinta y había muchas cosas italianas en Aldi el pesto de pistacho que os enseñé el año pasado también cogí este tomate especial para pizza para otro día porque como esto caduca dentro de meses y meses mirad por favor con qué buena pinta sale esto que parece que sea una pizza que me he traído de un restaurante italiano el otro día os hablé de cuatro series que tenemos pendientes la de bronca ya la acabamos y nos encantó y hoy vamos a empezar el visitante ya estoy casi lista que vamos a ir hoy a cenar en el último weekly de esto os contaba que no habíamos podido reservar en un restaurante al que llevábamos mucho tiempo queriendo ir siempre miraba las reservas y a menos que lo cogieses con antelación ese mismo fin de semana ya no se podía así que aprovechando que hoy es el último día de feria y que la gente está a otras cosas y no a ir a ese restaurante pues he encontrado sitio me he puesto aquí en una esquinita para huir del sol que es un restaurante libanés que está en el barrio en el que nosotros vivíamos antes pero no estaba por entonces de hecho ese local antes era una tienda de muebles se han conservado lo que es la fachada con el letrero lo fue durante 100 años y luego lo iban a traspasar y entonces aprovecharon e hicieron el restaurante y tanto por lo bien que huele siempre que hemos pasado por delante como por las buenas reviews que tiene en internet como por lo difícil que ha sido reservar tengo las expectativas muy altas os quería enseñar lo que me he puesto pero con esta luz lo veo un poco difícil vale aquí vais a poder verlo mejor me he puesto estos pantalones color crema que son de estilo traje y esta camiseta si venís del weekly del año pasado de la feria pues creo que ahí también la enseñaba y desde entonces no me la he vuelto a poner en realidad y como no tiene sujeción ni llevo sujetador ni nada se me está cayendo todo el rato pero bueno es muy mona con este diseño barroco y esto que veis aquí atrás son unos vestidos que mi hermana va a hacer un reportaje me ha pedido cosas así veraniegas y coloridas para no repetir tanto su ropa siempre y le voy a llevar estos cuatro ah no son cinco si le veis con algo de esto en la tele es mío hemos reservado bastante prontito porque esta noche a las 12 son los fuegos artificiales del fin de la feria y eso no nos lo queremos perder lo vamos a ver desde arriba la azotea y estábamos ahí calculando el tiempo a ver si nos daban las horas si nos daban para volver para llegar a tiempo y a ver si Vanay ya ha terminado de vestirse y nos vamos y nos vamos a ver y nos vamos a ver feliz domingo yo voy a dejar ya aquí el vídeo porque el resto de la tarde lo voy a pasar editando este weekly precisamente va a ser un día de descanso físico total porque es que no voy a ir a ningún sitio y también me gustaría en algún momento ya cuando termine de editar leer que hace mucho que no lo hago cogí el hábito como sabéis hace unos meses hace como dos semanas retomé ese libro durante unas horas y estaba súper enganchada pero después de eso lo aparqué se me olvidó y hoy quiero sacar un ratito otra vez y nada más que espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!